La Superestación De nuevo en la mañana es una presentación de Burger Shack, la hamburguesa de los dioses Recorre nuevos caminos con Dora Rentacar Movistar, patrocinamos pasión, patrocinamos vino tinto BOD, Banco Universal Yayus Tex-Mex, el sabor está aquí Puig es María, María es de Puig Punto Com, tenemos su repuesto, le ofrecemos calidad Jamón cocido Plum Rose, sigue en lo sano, vive el sabor Automercados Plazas, calidad y buen servicio, clase aparte Todo ticket, todos tus pagos Prueba las nuevas pasas Dark, Savoy, con sabor venezolano 6, 6 minutos, sintonizan de nuevo en la mañana Por donde el señor Luis Chatén, Natalia Ordaz, Nacho Redondo Y quienes hablan Miguel Arias, los vamos a acompañar hasta las 9 de la mañana Buenos días a todos y ya amanecemos con un integrante más en el equipo De nuevo en la mañana te debo al señor, no sé Alberto Santiago o Chatén, el nuevo integrante de la familia Sebastián No, Santiago Sebastián Chatén, sí señor, son casi 5 kilos de humanidad Increíble 5 kilogramos estuvo el chamo de Chatén, se llama, ¿cómo que se llama? Sebastián Sebastián Santiago, Santiago, Chatén, sí, 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 sí Oye, además que estamos viendo las fotos de Colocó Chatén en las redes sociales Oye, ellos lo clonaron al otro Luis Ignacio Poderosa genética Te voy a decir algo, ahí no hubo, ahí no hay mesa de negociación entre el ADN de Simena y el ADN de Luis No, no hay mesa, no hay diálogo Entonces, no hay diálogo para nada, simplemente, bueno, nada Es el ADN de Luis y se acabó Sí, es igualito además Nada, cero Impresionante Sí, oye, pero muy gordo, yo sé, pareciera que no sé Es muy rollito Vino preparado para la vida, tío, ya vino con el maíz y con el azúcar y con, vamos, todo dentro Así que, bueno, felicidades, ya logramos contactarlo más adelante Imagino que Luis estará afanadísimo, dando pecho Sí, claro, lo primero que hace el padre Sí, señor, y estimulando precozmente a su hijo con su bata rosada Como aquel método famoso que había, ¿no? Sí, pero bueno, además está nuevecito Y es una cosa muy curiosa porque es un auténtico extraterrestre un bebé Es un auténtico extraterrestre No habla ningún idioma Ni entiende No entiende ningún idioma Y ve en blanco y negro Es un extraterrestre De hecho, es un extraterrestre, o sea, recién encarnado, o sea, porque Ay, me encanta recién encarnado No sabe cómo usar los ojos O sea, lo difícil que es usar los dedos de los pies Y no se sabe qué fue en la otra vida No, no, es que No, no, es que Bueno, nosotros tampoco No, podemos saber si yo te hice ¿Qué fuiste tú? ¿Qué fuiste tú? Yo, yo fui una mandarina Ajá ¿Y tú? Una oruga ¿Viste? ¿Oruga? ¿Oruga y mandarina? No, yo no sé aún Ah, bueno Yo me acuerdo hasta cuando me pelaron ¿Te pelaron la mandarina? ¿Qué quieres, pues? Oye Uno tiene un navío, uno tiene un sufrimiento Pero menos mal que no fue una banana, entonces No ¿Y a ti que te pelaron? No, no, no Yo fui una oruga, me convertí en una mariposa Y se lo comió un gavilán Y se lo comió un gavilán Sí, señor ¿Te comió un gavilán? ¿Cómo sabía? Ah, que siempre... Se baja el mismo huerto Sí, seguramente Sí, nosotros pagamos y nos damos el... El huerto Dios mío No, llámame Miguel, llámame Miguel Así que bueno, la voz que están escuchando es la de Natalia Ordán Hola Hola, ¿me pueden seguir? Por Natalia Ordán en Instagram Y el señor, ¿cómo se llama tú? Nacho Redondo, por supuesto Nacho de la criatura, lo pueden seguir No, Nacho... Por supuesto lo pueden escuchar en el programa en la tarde que se llama 3 contra el mundo Mucho más chispeante y mucho más actualizado y mucho más simpático de lo que está aquí en la mañana Claro, porque lo que pasa es que hay un elemento 5 de la mañana ¿Tú no haces todo por el todo, oíste? ¿Ah? Tú no haces todo por el todo en este programa porque no es tuyo No, yo sí lo doy, yo lo doy siempre hasta tope Lo que pasa es que el da a todo, pero a esta hora eso es todo Esto es todo a esta hora, exactamente Hay límites, Natalia, hay límites Está bien Es como, o sea, tú en la tarde, ¿estás al todo o estás ya de caída? No, y aquí también estoy al tope Ah, ok, estamos Anda, al tope Al tope de la caída Eso, por cierto, me recuerda una amiga que ella dice que ella vive un tiempo en España Y dice que nunca pudo tener novia allá ¿En España? No, que le costó mucho porque no aguantaba la risa Cuando le hablaban en una situación íntima, decía Anda, ponme a tope No, ya va, ya va Ya va, ya, ya, ya Pídeme que te muerda el tope ¡Epa! Pero ella le ha buscado Entonces ella dice, ya va, ya, 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 ya O sea, tú no podrías no hablar Porque es que no podía De la risa Él dice que esa situación es íntima Que de repente se dice en algunas expresiones Claro Pero el intercambio es muy distinto Dice que eran demasiado folclóricas y no aguantaba la risa Entonces Por ahí va a ir Bueno, no es por hacer más escándalo de lo que sucedió Pero por ejemplo, Alicia Machado Quien está en boca de todos en este momento Por supuesto En lo que sucedió en el debate entre Hillary Clinton y Donald Trump Bueno, Alicia Machado estuvo en un reality show español En el que, bueno, tuvo relaciones con una persona Es verdad Debajo de una sábana Debajo de una sábana Lo único que le ocurrió era la sábana Debajo de una sábana y encima de una cama Y encima de una cama Muy bueno, gracias Sí, claro, claro Y ella, bueno, estaba con este español En ese momento era novia de ella de Bob Abreu Bob Abreu, sí Y tenía este novio allí Bueno, ya no lo veía Sí, claro Exacto, ya no importa porque ya pasó, fue hace mucho tiempo Pero ella le decía cosas en expresiones Pseudoespañolas Multiculturales Sí, un poco mezcladas que en realidad Tú lo que decías es Yo para qué tuve que escuchar esto Exactamente No, para qué ver esto No, no, no Oye, voy a ver Bueno, hasta ahí Por favor, hasta ahí Por favor No, yo no quería ver a Alicia Machado Una sábana con otro Me gusta tal cosa Y esa tal cosa era Era lo que uno conoce como otra cosa Pero en España es otra cosa Exacto Y entonces sonaba como diciendo Oye, vale, creo que acabo de perder mi juventud No sé qué pasó Algo por allí Sí, sí, sí Yo no me acuerdo Yo me acuerdo perfecto Gracias a Dios que no me acuerdo ¿Cómo te vas a acordar si tú no eres Alicia Machado? Eso le pasó a Alicia Machado Bueno, la gente que lo vio, pues Exactamente Bueno, no, a mí mira con tu pajarito Bueno, entonces, claro Cuidado con lo que dicen las pájaros Sí, ey, sí Entonces, esta amiga mía tenía problemas con eso Porque le daban mucha risa a la forma en que hablaban O sea, es decir Pero hay que adaptarse No, claro, obviamente No, pero no Ojo, tú estás todos los días en España Tú estás expuesto a la jerga del idioma Que se utiliza en España Dependiendo de la región Y te terminas acostumbrando Claro Pero las palabras que tú puedes encontrar en esa situación íntima No son las que usas a diario No Entonces, claro, en determinado momento apasionado Oye, mi amor Tal cosa Y entonces te dicen Tenerife 50 O Epi, Blas Y palabras que tú no esperas En esa circunstancia Tú dices Ya va, ya va Quiero que me dicen el Blas Ya va, ya va Ya va Entonces, no puede No puede Dice que no pudo Entonces, fue para ella muy frustrante Quiero que con tu falopio me dicen el Blas ¿Tú falopio? No, no Cualquier cosa Alborotame las gónadas Por ejemplo Eso puede suceder Alborotame las gónadas Sí, claro Hashtag alborotame las gónadas Venezuela Sí, sí, sí Pero también pasa, por ejemplo Que en ese caso Tu amiga vivía allá Ella vivió un año Y después no pudo Porque decía que sin sexo no podía Claro Yo estoy de acuerdo con ella Pero la podía hacer en silencio No Porque ella no Ella escuchaba No decía No, bueno Pero es que lo que pasa es que Bueno, imagínate Yo me imagino que las parejas que ya Tampoco es que serían muchas Porque eran una muchacha muy recatadita No, hombre No, bueno Era normal Entonces, no sé No consiguió ninguno que se callara Claro Pero el problema Español para callarlo O sea, tú Tú has conocido, Natalí Algún hombre que no le guste hablar de sí mismo Absolutamente Imposible 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 O sea, por favor Te gusta esto Te gusta lo otro El ego de los hombres Que cuando creemos en las cosas así Ah Más está claro Cuando uno lo ve a la distancia Y el tiempo Y nosotros sí tenemos riñones Y muy equivocadamente Creemos que tenemos el tema de la cama Se pueden callar No, que por favor Y lo contrario No tienen ella No, totalmente El control está allí Esa situación es como si a ti te dan un violín Exacto Y con un arco Y te colocan Dale, toca un concierto Y en tu vida has tocado un violín En tu vida Entonces uno está tranquilo Eso está dominado No, no, no sale Pero la gente No funciona La gente que por ejemplo vive en España Hay por ejemplo El venezolano Digamos El que vive aquí Lo que sea Siempre critica por ejemplo La gente que vive en otros lados Y se acostumbra O se les pega ciertas mañas Sobre todo lenguaje Acento Un tipo de palabra Y es muy difícil no caer allí Porque tú realmente en España Por ejemplo Si no te aprendes cierto tipo de palabra Y cierto acento No te sabes comunicar No lo logras Ajá Lo mandé a poner yo Lo mandé a poner yo Pero se tardó Tuvo un delay Se tardó Se tardó Sí, sí No, ya me interesó Dime Este es el único momento de la mañana Debemos sonreír a Osvaldo Claro Osvaldo Delgado Nuestro operador Son las 6.15 minutos Vamos a hacer una pequeña pausa Para yo poder contarle a mis compañeros Cuáles eran las palabras Que decía mi amiga Sí Y bueno Después a ustedes se los contamos En la versión de De nuevo en la mañana Hot Un poco más tarde De 6.15 minutos Como dije Ya estamos de vuelta Sintonizan de nuevo en la mañana Esto es Onda La Superestación